Vamos a ver a todo el mundo, dicen Ahora Vamos a ver la salsa, dicen Ahora Me hace daño verte Esta es la frecuencia de la boteguita del sabor Porque aunque usted no lo crea Ya se le para su pajarito a mi canal Dani Mix Hoy le mandamos un saludo, dicen Vamos a empezar a ver la salsa, dicen Me hace daño verte Una salsa para ustedes Me hace daño verte Para Wicho, Daniel Raúl de la O Y al fin es uno, siete, cuatro, sí señor Con el poder que desapareciera Trato de olvidarte De cualquier manera Para DJ Pro, Pachos y Ken Pero se me está Los chalados de la boteguita, sí señor Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arquivo Ya llegó mi canal en Chili Y así no estás yo Estoy seguro que se la sabe mi cholita Mira en toda la calle No le toquen esa nalga que la acaban de inquietar Canto como Monariza Se me acaba la porquilla Se me va la vida Aquí canta el ansia para merecer Oye Corrumino Te juro para Dios que me mató Oye Ya nos sintoniza la chica 16 Para Karen Jarocho en las lampas 6-9 Y si no me ves Echale judí mira Me hace daño verte judí Me hace daño verte judí Me hace daño enamorado De tus ojos todo el café Ahora Para el bombón ciudad Ciudad Azteca dice Me hace daño verte Echale bombón mira Otra banda ciudad Azteca Chochit Morales Colonia Arenal No es suficiente Cuenta mi niño el chuchín No te pido tanto Sabroso Porque aunque me Dedícasela al chico López de la impulsora Que aceptar y recono La chica adorada Si se ha Si sales donde será Que voy caminando Porque si no el diario no es vicio Para mis canales Hueso de gran niño Para el Diego Toda la perra vida Peñón Gil Toda la bendita vida Si señor Alce de corazón Eres tan como Con la lisa Se me acaba la poesía Se me va Anda tremenda Si te vuelvo a ver Su peinado bonito Si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Es de pitú por tiría pesada Para el giroche el puro Barrera si señor Es de cuco y los calacas Seguro que me pongo raro Porque si fuera Juanito Caballero Cristian Rocco La ostación cabrón del 80 Si señor Vemos mix De tus ojos con roca Ahora Karen, Liliana, Silene Las baby, las baby Aquí viene la magia papá En mi mente Ahora Este sonido alce el barrio Para el barrio Y siempre estás presente Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Busca toda la manera De olvidarte De otra vez Para mi canal Ricardito La banda de cerrada Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera Busca toda la manera De olvidarte La flaquita Límira Aquiles Con el barrio Con el barrio Que pase la noche entera Buscando toda la manera De olvidarte Mira que lo intento Lo intento Y no lo lobo Yo no sé que tú me cante Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Buscando toda la manera de olvidar, yo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida, y era todo por saber cual es el truco el secretico, ojalá y dame tu truquito tu secretico, dame tu truquito tu secretico, dame tu truquito tu secretico, échale mi cumbia en el estance de corazón, dame tu truquito, yo no se, yo no se, dame tu truquito tu secretico, que no te puedo sacar de mi corazón, dame tu truquito tu secretico, me tienes enamorado, me tienes enredado, dame tu truquito tu secretico, dame tu truquito tu secretico, alara y alara y alara y alara y alara ni de grito, delincuencia 190, delincuencia organizada si señor, ecale chupacabras, si me quieres que le diga buena, ni la chaparrita de Colonia Arenal, si me quieres que lo que tu quieres, si me eres t dezétame mi papá, si me quieres que lo que tu quieres, si me puedes que lo quieres, Yeah, bonita grabación para ustedes En este programa súper especial